luego de que hayamos trabajado las escalas de 5 notas esto fue lo primero que hicimos estoy repitiendo se recomienda hacerlo ya un poco como si fueran ta 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 pares de corchea ta 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 o si tienen dificultad con negritas lento con un tempo muy lento o lo hacen en las demás teclas comenzando por las notas digamos por las teclas blancas en un principio no se recomienda comenzar con las teclas negras solo por ahora estamos afianzando la postura de la mano y la digitación luego vimos los arpegios por terceras intervalos de tercera entonces lo mismo hacemos lento siempre las manos deben posar sobre las teclas y procurar que haya distensión los brazos abiertos relajados y hacemos este ejercicio así perdón vamos a hacer este ejercicio do hagamos ahora arpegios do mi sol mi lento y luego lo hacemos con paren de colchada es decir estamos haciendo el pulso y la primera división del pulso que son a esto eso mismo lo hacemos en las demás teclas repito los ejercicios hay que transportarlos tras ponerlos la misma digitación no cambia para ambas manos estamos trabajando en estado fundamental digamos los acordes pero trabajándolos en arpegios mi sol si sol y hacemos mi sol si sol mi sol si sol varias repeticiones a la 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 y hacemos esto también en corcheas sol si re si también lo hacemos en pares de corcheas dos hacemos este ejercicio siempre do do hacemos lo mismo ahora con si con negritas hacemos corcheas pares si re 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 si bueno hacemos una octava do mi sol mi 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 do el paso siguiente después de haber estudiado las escalas de cinco notas los arpegios con tres notas es el estudio de los acordes recordemos que la armonía se ocupa del encadenamiento o enlace de los acordes básicamente podemos mencionar que un acorde es la emisión simultánea de tres o más notas al tiempo distintas no si yo toco una nota pues esa es una frecuencia una altura no una nota si toco dos notas al tiempo me aparece un bicordio o sea un intervalo armónico en este caso una tercera mayor pero si yo toco tres notas al tiempo no o sea do mi sol me aparece un acorde triada en este caso en estado fundamental uno tres y cinco esto es un acorde y el acorde es como la materia prima de la armonía digamos la armonía se ocupa del enlace del encadenamiento de los acordes entonces vamos a hacer también con las teclas blancas en un principio lo que hicimos con los arpegios ahora lo vamos a tocar al tiempo es decir así con la mano derecha 1 3 y 5 la misma agitación que hicimos con los arpegios entonces empiecen a tocarlo si quieren con la mano derecha sola y luego con la mano izquierda sola y luego con ambas manos entendido eso mismo lo vamos a transponer a las demás teclas re fala re fala aquí me produce un acorde de re menor en estado fundamental practicando varias veces lento no hay que correr cuando lo dominen pues se pueden hacer esto hay muchas formas de tocarlo pero se recomienda por ahora hacerlo a tiempo o sea luego pasamos a mi menor mi sol si en ambas manos en estado fundamental hacemos lo mismo pero en la menor la do mi hacemos este acorde es un si disminuido porque tiene dos terceras menores decía a re hay una tercera menor de si a do hay medio tono y de do a re hay un tono esta es una tercera menor de re a mi hay un tono y de mi a fi medio tono esta es una tercera menor la teoría me dice que dos terceras menores me genera un acorde triada disminuido entonces hacemos si re fa hace esto es un acorde de la familia de los disminuidos es decir lo que hemos hecho es tocar una escala armonizada la escala de do mayor es esta entonces la teoría me dice que a cada grado armonicela entonces con intervalos de tercera voy a entonces voy a colocar al do le voy a colocar el mi y el sol y me genera do mayor al re le voy a colocar una tercera y una quinta y me genera re menor al mi le voy a colocar una tercera y una quinta y me genera mi menor en estado fundamental todos estos acordes al fa le agrego la tercera mayor y una quinta justa y me genera un fa mayor al sol le agrego una tercera y una quinta y me genera un sol mayor triada en estado fundamental al la lo armonizo con una tercera menor do y mi quinta justa y me genera un acorde menor la menor y finalmente al si le agrego una tercera menor y luego una quinta justa pero me aparecen dos terceras menores y este es un acorde disminuido entonces este ejercicio deben de estudiarlo lento así repítanlo varias veces en este caso estoy haciendo cuatro pulsaciones el paso siguiente después de que hayamos estudiado los acordes los arpegios los arpegios las escalas los ejercicios todos que hemos visto yo recomiendo que un estudiante comience a hacer pininos con el compás que se recomienda estudiar que es de dos cuartos es decir se marca así un, dos, un, dos este tipo de pianística está más aplicado a músicas populares, tradicionales del contexto caribe, latinoamericano, colombiano, etc. entonces en el compás de dos cuartos vamos a encontrar un género muy fácil para para principiantes para comenzar a estudiar el teclado y hablamos del sistema marcha que es como si fuera un bajo un acorde un intervalo, un acorde hay muchas formas de tocarlo yo lo que les voy a explicar es una forma sencilla de empezar a aproximarse al estudio del teclado aplicado repito a músicas populares entonces usted puede tomar el do central con su mano derecha do, mi, sol y va a ser acorde mientras que su mano izquierda hace esta posición do, mi, sol y toca primero el bajo es decir una octava debajo del do central hace esto mire un, dos y luego hace un, dos es decir estamos haciendo la nota raíz o fundamental en este caso estamos en la nota, en el acorde do mayor hacemos do, acorde intervalo de mi con sol con los dedos, tres y cinco y aquí va, vaya contando entonces cuente un, dos y un, dos un, dos recordemos que la música es un arte temporal y hay que aprender a contar los tiempos es decir los pulsos un, dos un, dos un, dos entonces esta es una forma muy sencilla para comenzar a tocar digamos una marcha una polca lo que llaman un corrido un paso doble etcétera esta música ¿sí? entonces yo recomiendo comenzar con un repertorio de canciones infantiles ¿no? entonces la idea es que usted cante y toque es decir cante con su voz obviamente y se acompañe armónicamente con este instrumento en este caso el teclado o el piano como quieran llamarlo entonces usted este es un tipo de acompañamiento ¿no? para las marchas entonces usted puede empezar con un sol solecito sol solecito caliéntame un poquito y ya tiene los principios de como cantar y tocar lo que los gringos o americanos llaman sing and play ok usted debe tener claro la marcación del pulso la primera división etcétera luego puede hacer bajos bajo con la mano izquierda es decir ya hace dos octavas con el dedo 5 mirenlo acá y con el dedo 2 de la mano izquierda o sea la quinta del acorde es decir sol puede hacer esto miren traten de mantenerlo es decir que no lo vayan a hacer muy muy picado o sea muy estacato entonces este es un tipo de acompañamiento un tipo de acompañamiento para lo que llamamos sistema marcha lento lento